Hola amigos, somos más de Cuba, les saluda a Miguel Semayoa de Guatemala, pertenezco a la organización Jóvenes de Guatemala, estamos trabajando mucho por incentivar la participación de los jóvenes, por incluirlos en nuestros grupos, por hacerlos de trabajar por su país, así que yo les quiero decir a todos, a todos somos más y a todo Cuba, que estamos con ustedes, que definitivamente las cosas que ustedes saben por su país y por su nación van a bendecir muchas generaciones que quieren en el futuro, así que ánimo, fortaleza y arriba Latinoamérica y Cuba. Hola amigos cubanos, soy Andrés Gutiérrez, desde Colombia, bueno en este momento desde México, saludos a todo el equipo de Somos Más, les quiero decir que cuentan con todo el apoyo de los colombianos, creemos en la democracia, vamos a hacer los mejores esfuerzos para trabajar con ustedes y estamos estudiando acá como podemos apoyarnos, como ustedes nos pueden apoyar a nosotros y cuente con nosotros, saludos, Somos Más. Hola, buenos días, yo soy Jefferson de Brasil, gustaría mandar un saludo para los jóvenes Somos Más y también para todos los jóvenes de Cuba, que continúen la lucha por la democracia, nosotros no podemos parar. Hola jóvenes de Cuba, les saluda Denis Sortea y a todos desde Honduras, estamos en Veracruz aquí compartiendo con representantes de los jóvenes cubanos por la democracia y lo motiva a que continúen adelante guardando esperanza por algún día y a retener libertad y democracia en su país. ¿Qué tal amigos? Les habla Ricardo Avelar de El Salvador, la libertad no se construye sola y los felicito por esta labor que están haciendo, sigan adelante, que dentro de poco Cuba Libre va a ser más que una bebida. Un saludo a nuestros amigos cubanos desde Costa Rica, mi nombre es Juan José Díaz y los invito a que sigan luchando, que sumen esfuerzos para lograr esa libertad y esa democracia que tanto necesita en su país y sabemos que lo van a lograr en algún momento y ahí tienen todo el apoyo del mundo en un país tan bello como Costa Rica para un país tan bello como Cuba. Gracias. Hola hermanos cubanos, ¿cómo están? Mi nombre es César Cano, soy de México, de Puebla, México y pues la verdad es que les quiero mandar un mensaje de apoyo y pues México está con ustedes. ¡Ánimo cubanos! ¡Ánimo hermanos! ¡Gracias!